Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta segunda entrega de Ruta a la Alcaldía, una producción de Televisora del Sur de cara a las elecciones municipales 2024, una ventana para que cada uno de ustedes, amigos y amigas del Valle del General, tome la mejor decisión el próximo 4 de febrero. Como siempre, muchas gracias por su preferencia en nuestra señal abierta, cableras y plataformas digitales. En este segundo programa de Ruta a la Alcaldía tenemos como invitado al aspirante del Partido Unidad Social Cristiana, don Emanuel Ceciliano, que busca la posibilidad de ser alcalde a partir del próximo primero de mayo. Vamos a ver algunos datos importantes acerca de este aspirante del Partido Unidad Social Cristiana para que tengamos pendiente que don Emanuel Ceciliano Alfaro tiene 37 años, es licenciado en Administración y Gerencia de Empresas, experiencia 17 años en varios puestos públicos, ha tenido ese rodaje en el sector público don Emanuel Ceciliano. También acotamos que es actual segundo vicealcalde de nuestro cantón, asesor municipal y también asamblea legislativa, coordinador del proceso de gestión vial de la municipalidad generaleña y tiene como aspirantes a vicealcaldías a doña Rosy Vélez Ramos y a don Mario Sainz, ese es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Don Emanuel, ¿qué tal? ¿Qué gusto saludarlo? Y bueno, usted tiene una responsabilidad compleja, usted es la cara de la aspiración del Partido Unidad Social Cristiana para buscar un tercer periodo al frente de la municipalidad. ¿Cómo toma ese reto? Así es, don Johan, primero que todo, muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar, pues venir y conversar con, o más bien que yo pueda venir acá a conversar, a exponer mi plan de trabajo, gracias a los compañeros también del SED, a todo el canal, un saludo especial para todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas de conectividad, plataformas tecnológicas, para mí es un gusto estar el día de hoy acá compartiendo con ustedes, efectivamente pues viene un gran reto lo que son las alcaldías municipales, las elecciones municipales y primero esto se divide en una parte informativa y una parte también de motivación a la población, a la ciudadanía, es importantísimo participar en lo que son las elecciones municipales, estamos hablando de poder elegir las personas que van a llevar adelante nuestro cantón, el bienestar de nuestro cantón, el progreso de nuestro cantón, el desarrollo de nuestro cantón, entonces se toma con toda la buena actitud y sobre todo con el compromiso con todos los generaleños de poder hacer la municipalidad de Pérez de León un gobierno local eficiente, sostenible, viendo siempre el cantón de una manera muy integrada, pensando en todos, yo digo que cuando se gobierna, se gobierna para todos y pues esa es la visión de Emanuel Ceciliano con respecto al proceso que viene en camino, aceptando este reto también de una tercera alcaldía como estás mencionando vos, verdad, donde se debe rescatar mucho el conocimiento y la experiencia con los años, cuando se tienen años ya de estar trabajando a nivel municipal, se ha logrado tener grandes avances y eso es lo que nos permite también poder ver los resultados positivos que se ha tenido a nivel de cantón, entonces eso motiva la continuidad y siempre la mejora. Emanuel, el próximo 4 de febrero, cuando las personas lleguen a la urna, abren la papeleta y se encuentran 7 opciones, ¿por qué tienen que votar por usted? Emanuel, bien, porque tengo un equipo compuesto de personas que tienen mucha capacidad, mucho conocimiento, sobre todo mucho compromiso, por lo menos el 80% de las personas que van en la propuesta de nuestras papeletas son personas que tienen mucho arraigo a las comunidades y experiencia comunal, asociaciones de desarrollo, grupos organizados, personas que han tenido acercamiento directo con la población porque al final aquí es la misma gente, son los generaleños los que van a decir cuáles son las necesidades y cuál va a ser esa ruta adecuada de trabajo en las comunidades, entonces, por supuesto que el Partido Unidad Social Cristiana en Pérez de León presenta un equipo de trabajo robusto, con personas muy comprometidas y con vasta experiencia en lo que es la labor social y la labor comunal y de esta manera podemos llevar un mejor Pérez de León y que el progreso continúe en nuestro cantón. Yo le puse atención al debate donde participó usted del Grupo de Acción Territorial y hablaron sobre los caminos en lastre. Usted tocó el tema de aprovechar el verano, aprovechar los tajos cercanos y también alquiler de vagonetas. Hábleme exactamente de ese proyecto de las vagonetas, ¿eso no vendría a encarecer el costo actual? No, para nada. Aquí lo que se pretende es poder aprovechar este tiempo. Cuando hablamos, empezando cuando hablamos de trabajar en tiempo de verano, es que en verano vos puedes aprovechar las 12 horas del día, cosa que no se puede dar en invierno y cuando hablamos también de aprovechar las fuentes de material cerca, es que en nuestro cantón existen muchas fuentes de material con las características óptimas de material, ¿verdad?, para poder cumplir con los requerimientos que se tienen a nivel de carreteras y lo que es el, digamos, ya yo lo tengo contemplado presupuestariamente de lo que podría significar el alquiler de esto. De hecho, pienso específicamente en cuatro brigadas para poderlo dividir en los 12 cantones en este tiempo. No estoy diciendo que solamente se va a trabajar en verano, el resto del año también se va a aprovechar, pero la idea principal sería llegar a los sectores más vulnerables o tal vez de topografías más complicadas para el tiempo de verano y los costos no serían tan ociosos o tan altos con respecto al verdadero provecho que se podría tener de los mismos. Pero, ¿pero sí sube con respecto a lo que se hace hoy? No, 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 en realidad no, porque ya hemos venido teniendo este tipo de práctica, entonces los costos son sostenibles para la municipalidad, específicamente para el departamento de gestión vial y como te digo, el resultado que se obtendría no sería tan caro o tan elevado con respecto al beneficio que se va a obtener y la cantidad de kilómetros que se van a poder lograr, porque cuando hablamos del alquiler de vagonetas, la vagoneta quizás sea uno de los equipos más baratos con respecto a los demás, la niveladora es un equipo muy caro, la pala retroscabadora es un equipo muy caro, la compactadora es un equipo de valor medio, entonces lo que vendría a aportar lo que son las vagonetas haría que se multiplique mucho la cantidad de caminos intervenidos, entonces si hacemos un cuadro equitativo entre lo que serían los costos, sería un costo bastante aprovechable y fácil de poder llevar para el resultado que se va a obtener. El trabajo equitativo, usted mencionaba esa palabra, en algunos momentos he escuchado a representantes de distritos aseverando de que hay distritos que se atienden más, el tema caminos, que otros, leyendo también su programa veía la parte de ser equitativo, ¿cuál es su proyección para que ese trabajo sea equitativo en los 12 distritos que tiene Pérez Celedón? De hecho ya lo hacemos y es muy importante lo que vos decís, existen programaciones que se hacen de la mano con los que son los consejos de distrito ampliados, que quiere decir consejo de distrito más asociaciones de desarrollo, hay una tabla donde se divide la cantidad de kilómetros que se interviene por cada uno de los distritos, se toman algunos valores como lo que es el índice de desarrollo social, un valor equitativo, también la cantidad de kilómetros, entonces de acuerdo a esto se saca un número, también con respecto al porcentaje de caminos que se pretende intervenir de acuerdo a lo establecido en el plan quinquenal y se le da este valor a los diferentes distritos y son las asociaciones de desarrollo los que de la mano con los consejos de distrito dicen cuáles son los caminos que se intervienen. Johan, aquí hay algo muy importante, en algunas veces o en algunas ocasiones se dice por qué el camino mío no se ha intervenido, ¿sabes por qué? Porque nunca fue parte de una programación, porque no hubo un grupo organizado de vecinos que hiciera la solicitud formal a la asociación de desarrollo por medio de un comité de caminos y a su vez la asociación lo subiera al consejo de distrito y se tomara en consideración para su debida intervención. Una vez que todo este producto y la lista de caminos está hecho, se pasa a la junta vial cantonal, la junta vial cantonal es quien agarra y revisa y ve la viabilidad de la intervención de estos caminos, lo aprueba, lo pasa al consejo municipal y a su vez consejo municipal lo devuelve a la alcaldía y lo ejecuta lo que es el departamento de gestión vial. ¿Se arreglan caminos por temas políticos en este cantono? No, 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 siempre uno de los primeros aspectos importantes es que todos los caminos en los que se trabaja como municipalidad son caminos que cuentan con su debido código y son caminos que son parte de la red vial cantonal, entonces se respetan las programaciones y si en algún momento pues hay algún tiempo restante que se pueda utilizar en otros siempre de la mano, con los grupos organizados se va haciendo esa intervención, entonces no podría decir yo que es por un tema de apego o de confianza política, digámoslo así, porque son los grupos organizados que han sido elegidos por las comunidades los que están tomando esas decisiones. Don Emanuel, ¿qué calificación al día de hoy? Porque me interesa conocer la actualidad y lo que usted va a proponer. Al día de hoy, ¿qué calificación le pone a los servicios que brinda la municipalidad? Al día de hoy. Al día de hoy. Del 1 al 10. Ok, del 1 al 10, un 8 y medio. Un 8 y medio. Un 8 y medio. ¿Qué propone usted para mejorar un 8 y medio? Porque me está diciendo que es bastante alto, tendría que ser de 9, 9 y medio, 10. Entonces, ¿qué propone usted para que la mejora sea tan alta cuando me está colocando una calificación de 8.5? Ok, primero, partiendo de que todo obedece a una capacidad presupuestaria, recordemos que acabamos de pasar una pandemia que si bien es cierto ya pasó, pero nos sigue afectando como cantón de la mano con la liquidez económica, es donde podemos hacer mejores intervenciones, ¿verdad? Entonces, como parte de mi plan de gobierno, propongo mejorar lo que es la gestión administrativa y financiera con una organización adecuada, voy a lograr poder tener mejor recaudación de los tributos, lo que me va a permitir tener más dinero para poder hacer intervenciones, sea en temas de lastre o sea en temas de manejo de residuos sólidos, que en esa línea vamos con la expectativa de poder crecer al 100% de aquí al 2027, ¿verdad? Estamos hablando de algo tan importante, tan sensible y de la manera que lo hacemos, que es una manera ordenada y responsable, clasificando lo que son los diferentes residuos, así también con todos los espacios de aprovechamiento, sin dejar de lado la parte social y económica, el desarrollo socioeconómico que se debe tener como cantón, donde yo sumo mucho lo que es darle las herramientas a las empresas, quizás algunas personas podrían decir, pero deme una lista de empresas, yo te podría decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que mejorar, como por ejemplo temas de conectividad, carreteras en condiciones aceptables, tanto rutas nacionales como rutas cantonales, donde vamos de la mano con el comercio y la producción, también poder brindar las herramientas adecuadas en temas de agua, infraestructura de agua, tenemos muy buena agua en el cantón de Pérez de León, debemos de proteger nuestra agua, pero también se necesita lo que son herramientas y aquí hablamos de tuberías, tanques de almacenamiento y demás, para poder ir trabajando sobre esa línea, porque ya sabemos que quizás el ente que está encargado no tiene o no cuenta con los recursos necesarios, entonces como cantón debemos de hacer este tipo de inversiones y poder crecer en otro tipo de áreas importantes, como lo que son temas de internet o mejores conectividades, en este sentido tecnológico, que también es mucho en la mira de lo que va o de lo que viene, también las nuevas tecnologías, ahora la mayoría de empresas son muy tecnológicas, entonces tenemos que trabajar sobre esa línea, eso quizás sería parte de algunas herramientas importantes para poder mejorar. Muy bien, en este programa la opinión y también las consultas de los vecinos es importante y es parte de esta temática que tenemos en Ruta a la Alcaldía, vamos a escuchar al primer vecino que tiene una consulta para nuestro invitado de esta noche, don Emanuel Ceciliano. Luis Fernando Vargas Mora, la consulta sería, ¿qué estrategia tiene para el desarrollo económico del cantón? Ahí estaba la consulta, ¿qué estrategia tiene para el desarrollo económico del cantón? Don Emanuel. Bien, pensando en lo que es la parte de la reactivación socioeconómica, como te lo mencionaba, a nivel de cantón hemos venido trabajando y pues lo digo como parte de la administración municipal actuar trabajando muy de la mano con lo que son estas herramientas que debemos de darle a las diferentes empresas. También te puedo decir que somos cantón modelo en el tema de apoyo a los emprendedores, de hecho en el 2022 por medio del MEIC se hizo una expopime donde Pérez de León obtuvo el tercer lugar como cantón en más apoyo a los emprendedores y aquí hablamos en todo tipo de emprendimientos, ¿verdad? Y parte de ello quizás sea poder mejorar lo que son los requisitos. Los requisitos muchas veces matan a las personas cuando están empezando a llevar adelante un emprendimiento y como gobierno local siempre hemos pensado y parte de mi visión es poder darles el acompañamiento y cuando ya ellos son, ya pueden trabajar, ya son solventes, puedes hablar en temas de la formalización y demás. A nivel de desarrollo socioeconómico también hablamos de que ya hoy como cantón contamos con tres zonas francas. Parte de mi visión y de poder dotar de herramientas es traer más zonas francas al cantón de Pérez de León. La zona franca no paga impuestos y siempre lo digo de esta manera, la zona franca no paga impuestos pero la zona franca trae empleo. También tener la apertura a demás empresas como se ha visto en los últimos tiempos y hablamos de un Walmart, hablamos de un pequeño mundo y hablamos de que hay otras empresas que también ven con buenos ojos el cantón de Pérez de León. Tenemos una oficina de intermediación laboral que es importantísimo y que todas las personas que están escuchando pues estén atentos porque esta oficina es una oficina donde manejamos una base de datos de que las personas que no tienen empleo, dígase jóvenes o no tan jóvenes, ¿verdad? Porque quizás hay veces a los 40 hay que cambiar de trabajo, ya están y son parte de una base de datos que nosotros tenemos. De hecho te puedo mencionar también que tenemos alianzas o contacto comunicación con por lo menos 97 empresas a nivel local y algunas que también salen de la región donde ellos vienen nos solicitan personas y también esa oficina se divide en otra área importante lo que es la parte de emplea donde se ayuda a capacitar a las personas que están en esa base de datos, ¿verdad? porque de pronto viene alguien y dice, mira es que nos hace falta este requisito entonces ya tenemos un grupito, 25 o 30 personas, ayudamos para que se les den las capacitaciones que puedan salir con la titulación correspondiente y ya puedan ser parte de la oferta laboral eso también nos ha generado buenos resultados quiero salir fuera también de nuestro cantón a nivel país e incluso a nivel internacional y que todas las personas conozcan y sepan lo que es Pérez de León todas las riquezas que tenemos nosotros y aquí te puedo sumar también la parte turística donde hemos sido muy pioneros en este sentido tenemos una oficina turística en el cantón de Pérez de León que parte de la idea principal es poder maximizar el uso de esta oficina turística hemos hecho ferias turísticas y ferias de otro tipo donde se han visto beneficiadas muchas personas en la última feria hubieron más de 100 emprendedores en temas turísticos le damos el acompañamiento, hacemos gestiones con el ICT trabajamos de la mano con los productores entonces estamos trabajando en una línea estratégica para poder beneficiar todas las áreas porque esto no se trata de beneficiar unos cuantos trabajar en el beneficio de todas las áreas todos los diferentes sectores, segmentos de la población para que cada quien se sienta parte y también se sienta acompañado por parte del gobierno local Emanuel, ahora que usted mencionaba lo de Zona Francas hay tres actualmente en el cantón usted mencionó que aspira a tener al menos 10 alcanzan 4 años tiene ese tiempo suficiente para atraer a 10 empresas de ese régimen aquí Bueno, recordemos que somos un cantón con un decreto de zona económica especial que también eso es parte de mis proyectos ya llevar adelante este tema donde en su momento pues ya se había constituido la junta directiva se diluyó por situaciones pero lo cierto del caso es que en este momento Pérez de León no está sacando el provecho entonces pues más bien hablar de 10 podría ser hasta un número conservador conociendo la capacidad y conociendo el talento que tienen los generaleños sepan que van a tener un alcalde que va a estar buscando la apertura y la llegada de todas estas zonas al cantón de Pérez de León Emanuel, pero uno saca cuentas en 8 años que tienen ustedes hay 3, en 4 alcanzan para tener 10 Bueno, eso es parte de la visión incluso no podemos dejar de lado Es realista el dato Claro que sí, es realista completamente y te lo digo con conocimiento hablemos del famoso plan regulador que viene en camino este plan regulador el plan de ordenamiento territorial es un plan que va a generar un desarrollo increíble a nivel de cantón de Pérez de León y aquí es donde tenemos que tener una visión de avance y una visión de desarrollo cosas sencillas cuando hablamos de que en este momento en el cantón de Pérez de León no se puede construir más de 3 pisos ¿cuántas personas quisieran poder venir a invertir en el cantón? De hecho que en los últimos días quizás por el tema de la candidatura he tenido oportunidad de conversar con varias personas que están invirtiendo en el cantón y ellos dicen con este nuevo plan regulador ya podemos pensar diferente podemos pensar en grandes inversiones que van a venir y van a beneficiar el cantón entonces pues están sumando muchas herramientas y esto quizás sea parte de la continuidad por la que tanto se apuesta porque hay proyectos importantes que no generan los resultados de un año a otro sino que se necesita y se requiere con la continuidad y yo estoy seguro que estos próximos cuatro años de alcaldía municipal pues van a ser de mucha bendición y mucho progreso sobre todo para nuestro cantón Ya vamos a tocar más a profundidad el tema del plan regulador porque hay algunas críticas que lo rodean actualmente vamos a hacer la primera pausa comercial aquí en ruta a la alcaldía recuerden que también a esta hora estamos en Radio Sinaí ciento tres punto nueve FM para que nos escuche también en cualquier parte del territorio nacional quédese con nosotros en breve continuamos con más con el invitado de esta noche representante del partido Unidad Social Cristiana Don Emanuel Ceciliano Para esa carne exquisita que hacemos nosotros en Navidad o en un cumpleaños o la hacemos para celebrar un aniversario o porque la familia está junta los petit pois o guisantes en su punto tienen el color la textura y el sabor que uno espera y se merece sencillamente delicioso En su punto un producto de Coop Agropal RL Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross Campaña Navideña de COPE Alianza 2023 Felicitamos a Yolanda Bogantes quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris Felicidades a Giovanni Fallas quien obtuvo el segundo Toyota Yaris Lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez Continuamos con más de Ruta a la Alcaldía gracias por su sintonía en este martes Don Emanuel decíamos antes de la pausa en este momento el plan regulador avanza con la propuesta que está siendo realizada por los funcionarios del TEC por la empresa contratada pero también salen algunos otros sectores cuestionando el tema de zonificaciones y esos elementos al día de hoy el plan regulador en un gobierno suyo va como está o tiene margen de cambios que opina también de las críticas que se le hacen a ese plan actualmente bien que importante que está el espacio para poder contarle esto a la ciudadanía partiendo de que es un requisito contar con un plan regulador a nivel de Cantón que tenemos un plan regulador vigente que fue creado en 1997 que tuvo algunas pequeñas modificaciones y que después de eso es lo que hemos tenido verdad cuando hablamos del plan regulador pues nosotros como administración municipal hemos puesto todo el empeño hicimos las gestiones para contar con los recursos se hizo un proceso también porque algunas veces dicen pero por qué se escogió el TEC bueno aquí nosotros como función pública tenemos que respetar el sistema de contratación administrativa se envía se saca licitación y pues en este caso lo ganó el TEC que a su vez pues le genera a uno confianza porque es una es un ente que ya tiene bastante experiencia en el tema de lo que son planes reguladores y que también se trabaja en conjunto con la sociedad civil y también con las diferentes comisiones que existen para poder llevar adelante lo que es este plan regulador actualmente vamos por el quinto entregable son ocho entregables el último son son informes finales se pasó la parte de los famosos CIFAS los sínteses de viabilidad ambiental que son tan importantes que eso principalmente lo que viene a generarnos es el escenario de cómo estamos a nivel de cantón que cómo podemos desarrollarnos porque un plan de ordenamiento territorial lo que busca es el crecimiento de una manera ordenada verdad creo que la palabra es clara de manera ordenada tanto a nivel urbano como a nivel rural algo que es importante de decir es que el plan regulador no está finalizado entonces en este momento decir que cambiaría no es adecuado en este momento todavía está de hecho está en el está en el imbu y tiene que pasar por CETENA y todavía tienen que verlo las comisiones puede ser que el imbu diga no la verdad es que esa parte de zonificaciones no me parece hagámosle estos cambios incluso parte importante de lo que se ha hecho es llevar la información a todas las comunidades hay gente que dice pero a mí nadie me dijeron bueno el mensaje se hace extensivo llega quien tenga el gusto también se sabe que las horas de pronto chocan con temas laborales o además pero el mensaje se ha llevado y se ha tomado en consideración también lo que es el parecer de las personas de hecho hace unos días tenía la oportunidad de conversar con algunos miembros de la comisión y me decía que el resultado de lo que se ha visto en estas reuniones distritales ha generado ir realizando algunos cambios verdad entonces pues el plan regulador actualmente todavía continúa en proceso de elaboración ya hay pues un gran escenario de qué podría ser o qué se podría generar pero estamos en una etapa de elaboración entonces no podemos decir ah es que el plan regulador ya quedó así incluso en algunas comunidades me han dicho pero es que este plan regulador ya está en vigencia y yo les digo no apenas está en proceso de elaboración y una vez que pase de INBO y que pase de CETENA todavía tiene que ir a la consulta pública donde la consulta pública se va a llamar a toda la ciudadanía se le va a exponer lo que es el producto que está finalizando y todavía en esa etapa se pueden hacer cambios entonces estamos en proceso de elaboración y lo que tenemos que entender es que nosotros lo que buscamos es un crecimiento adecuado equitativo ser un cantón muy competitivo cómo podemos hablar de traer grandes empresas a nuestro cantón si tenemos una serie de limitantes partiendo de cuando hablamos de zonificaciones también se trata de qué se puede construir en una zona y qué se puede construir en la otra zona y todo eso tiene que tener un crecimiento entre algunos temas que se tocaba por ejemplo el famoso las segregaciones para construcción de bonos de viviendas y demás vea te digo una cosa 200 metros es poco para el manejo adecuado que se debe dar de lo que son las diferentes aguas aguas hervidas aguas negras y otro tipo de cosas recordemos que con el tema de tuberías sanitarias y demás solo se cuenta acá en el centro de San Isidro y eso se debe realizar de una manera ordenada a lo largo y ancho del cantón entonces todo eso se valora igual se valora no se está pensando en hacer grandes segregaciones en ese sentido también todo eso va de la mano con las instituciones entonces hay muchas cosas o hay muchos ejes que tienen que ver a la hora de poder decir tengo un producto final en este momento no te podría decir que cambiarías porque no está terminado el trabajo pero la situación está así y más bien creo que parte del mensaje más importante que tiene que tener la ciudadanía es que estamos en la elaboración que hay un equipo técnico muy comprometido con la elaboración y al final de cuentas lo que se pretende es sacar un producto que nos beneficie a todos como generaleños Emanuel dentro de su fórmula está doña Rosibel Ramos ¿qué papel va a tener ella dentro de un eventual gobierno suyo? bien yo le he solicitado a doña Rosibel que trabaje principalmente en lo que son las diferentes áreas sociales en las cuales ella se ha venido desempeñando y pues los resultados han sido favorables y eso pues me genera una confianza no puedo dejar de lado la experiencia que doña Rosibel que él ha tenido a lo largo de los años siendo alcaldesa siendo diputada y siendo un actor importantísimo para el desarrollo que ha tenido nuestro cantón de Perseleón también hay algunas otras áreas importantes como lo que son las áreas sociales culturales la parte de emprendimiento el apoyo al turismo el apoyo a la parte agro que se han venido llevando también de la mano de lo que es la oficina social entonces quizás anda por ahí un poco la labor que ella podría realizar y quizás algunas labores también de índole administrativo porque una municipalidad es mucho una municipalidad es mucho y al final de cuentas aquí las grandes responsabilidades van a quedar sobre las personas que estén sobre esos jerarcas que estén al frente pero por ahí anda la idea con respecto a lo que yo he conversado con ella ¿Qué opina de la gente que dice que doña Rosibel es el poder detrás del trono? Que están equivocados no es así yo soy Emanuel Ceciliano tengo experiencia en el ámbito municipal los compañeros cuando hablo compañeros hablo de los diferentes representantes comunales pues en su momento me hicieron la propuesta y me presentaron la opción de ser el líder del grupo el grupo siempre lo defino como un grupo un grupo lleno de personas donde también podría decir sin ningún temor que hay muchas personas que cuentan con la capacidad de ser jerarcas de este cantón y por supuesto que las decisiones siempre yo no soy yo no soy una persona que tome decisiones solo hay decisiones que se pueden consultar para eso existen los asesores ¿verdad? pero al final de cuentas la decisión final la voy a tener yo porque yo voy a ser el alcalde de este cantón entonces no podría de hecho son temas esos que para mí pues la verdad no le pongo mucha mucha atención porque nosotros ya hemos tenido muchos años de experiencia en este sentido y nos hemos desarrollado en diferentes áreas y hay compañeros que hoy están haciendo grandes labores en otras instituciones como asamblea legislativa ¿verdad? que son personas que incluso a veces lo llaman a uno y le dicen mira estamos proponiendo esto o yo le he dicho por ejemplo ¿qué te parece si proponemos un proyecto en esa línea? y ahí escucha hay comunicación hay conversación pero al final de cuentas cada quien sabe lo que tiene que hacer en su puesto y se comporta de acuerdo a ello la policía municipal se habló se anunció pero todavía no camina ¿cuál es su propuesta con esto? mi propuesta es que si va a la policía municipal principalmente eso es un tema de contenido económico ya al día de hoy contamos con con los recursos que podrían ser certificados para tener la policía municipal porque estamos hablando que esto es un servicio pues que se debe mantener ¿verdad? que el cantón debe tener la fuente confiable de donde van a poder ingresar esos recursos entonces ya ya tenemos un estudio de los últimos dos años que que nos dice que podemos contar con los recursos necesarios esto básicamente es un tema de de recurso económico y te lo digo puntualmente queremos empezar ya con con lo que son ocho efectivos ¿verdad? de manera creciente pues vamos a ir aumentando ¿verdad? y de acuerdo principalmente pues a a la parte económica pero sí sí lo veo como una necesidad el tema de de la seguridad es un tema que no se puede dejar de lado se debe continuar abordando y lo hemos trabajado también hoy como como cantón ya tenemos 26 cámaras ubicadas en sectores estratégicos a nivel de a nivel de del centro urbano de San Isidro y no solamente están las cámaras también hay un centro de monitoreo donde constantemente se está revisando y se están analizando temas en concordancia o en compañía también con lo que es la fuerza pública y de hecho gracias a estos sistemas que tenemos hemos podido hacer gestiones necesarias o adecuadas para poder de incluso hacer de la mano con la fuerza pública hacer arrestos de personas y esas personas se han procesado y se les ha dado la sanción que requiere estamos pensando en crecer en algunas cámaras más y sabes por qué principalmente porque ya las personas que andan haciendo algún acto delictivo han identificado donde están esas cámaras entonces se van como que se van extendiendo se van yendo para otros lugares entonces pues hemos ido ubicando esos focos y vamos a ir sobre esa línea de la identificación o la ubicación de algunas otras cámaras pero si nos ha generado muy buenos resultados como te lo digo actualmente y es un tema que no solamente en el centro de San Isidro es un tema cantonal y tenemos que trabajar fuerte de la mano con la organización competente que es la fuerza pública vamos a escuchar la segunda consulta de los ciudadanos generaleños para el aspirante del partido Unidad Social Cristiana Melba Navarro ¿qué sería su consulta? ¿qué le puedo decir? tanto indigente tanta inseguridad que hay aquí en la comunidad y aparte de eso una cosa que me pone incómoda es el semáforo del Cinco Esquinas es como el del cruce de Boston sí porque ese semáforo a mí me parece que a veces hay que ir a dar un vueltón para poder coger vía para depende de donde uno venga como si uno va del Calvario no puede coger para San Ramón tiene que ir a una gran vuelta la consulta suya sería el por qué pusieron eso y si hay alguna alternativa sí que si se puede hacer esa alternativa para cambiarle eso bueno personas en condición de calle y la preocupación con el semáforo de Boston que para muchas personas fue beneficioso para otras no don Emanuel sí bueno el tema del semáforo eso partiendo de que fue un estudio que realizó ingeniería de tránsito de acuerdo a la cantidad de vehículos que transitaban la señora ahorita expone su punto de vista que se le respeta sin embargo se ha podido determinar que ha habido un beneficio tanto en este semáforo como en el semáforo del sector del UNESCO pues ya ella lo está diciendo y quizás a algunos nos ha sucedido que uno se va y dice por aquí no era esta no tiene la izquierda que andaba buscando y toca terminar de acomodar la ruta pero bueno también es parte del acomodo que se debe realizar verdad pero partimos de que hay un tema de ingeniería de tránsito importante en esto y que pues si se había determinado que existía una necesidad y pues que tengamos un poco de paciencia y nos aprendamos las rutas quizás verdad suena tal vez fácil decirlo pero también es un tema de beneficio para todos con respecto al tema de indigencia es un tema muy sensible a nivel de cantón y te puedo decir que ya hemos realizado algunas labores importantes o gestiones importantes como fue la firma de un convenio tanto Redich Municipalidad e IMAS donde pretendemos poder establecer un espacio municipal o más bien un lote municipal para poder crear un centro donde se le pueda dar atención diurna a estas personas en esta condición desafortunadamente a nivel de IMAS pues se dijo que los recursos que se estaban estableciendo o estimando para esta línea no estaban disponibles entonces estamos buscando segundas opciones una de esas propuestas que tenemos es poder acudir a lo que es donaciones IMAS donde hemos logrado conseguir muchos materiales para poder construir diferentes infraestructuras comunales a lo largo del cantón entonces estamos optando por acudir a esta instancia ¿verdad? porque en este momento Redich a veces tiene que luchar para poder quizás hasta pagar lo que es el alquiler del local donde están ellos ¿verdad? entonces es una labor que nos aqueja mucho que nos interesa mucho por supuesto que hay que continuar a nivel de las diferentes instituciones haciendo los ejercicios necesarios pues para ver en qué momento ya podemos contar con esos recursos pero sí estamos viendo plan A plan B ¿verdad? porque es necesario abordar esta situación que tanto afecta y tantas personas afecta ¿verdad? Don Emanuel el sector del adulto mayor ¿cuál es su propuesta para esa población tan importante dentro de la sociedad? Bien partiendo de que hemos llevado la elaboración o la creación de muchos grupos de adulto mayor a lo largo del cantón de Pérez de León y me siento muy satisfecho por eso porque cuando se habla de adulto mayor pues yo me quito el sombrero porque uno debemos mucho a ellos ellos nos han dejado un gran legado y lo mínimo que podemos hacer es darles el respeto que necesitan y pues darles los espacios adecuados también de hecho pues hay mucho adulto mayor incluso que sufre de algún tipo de violencia dígase psicológica o demás entonces pues pues sí ha sido una de las tareas importantes que hemos realizado y te puedo decir que a nivel de INDER estamos buscando los recursos necesarios para poder hacer un espacio en el sector de San Andrés un espacio adecuado un espacio donde todos los adultos mayores puedan venir y puedan gozar de diferentes actividades diarias ¿verdad? que pronto alguien salió con el abuelito y pasó y él se quedó por ahí compartió la pasó bien disfrutó también espacios de capacitación de motivación y demás pero sí estamos trabajando en un proyecto de hecho ya incluso tenemos hasta un diseño a nivel de municipalidad y estamos buscando hacer las gestiones con INDER para poder contar con la aprobación de estos recursos y poder darles un espacio adecuado y por supuesto que continuar trabajando desde la municipalidad tenemos una oficina para la atención del adulto mayor continuar trabajando de la mano con las organizaciones comunales en la creación y la búsqueda de estos espacios siempre desde la parte social hemos apoyado y por supuesto que como parte de mi gestión es continuar apoyándolos a ellos brindándoles los espacios adecuados las condiciones y que se sientan felices es tan bonito cuando uno llega a una comunidad y le dicen a uno mira estoy feliz porque hoy es miércoles y hoy toca la reunión de los adultos mayores ¿verdad? hace unos días me decía mi esposa que la abuelita andaba haciendo unas gestiones y estaba en carreras y de pronto hasta quería dejar una cita que tenía importante porque tenía que ir a reunirse con los adultos mayores entonces esas cosas lo hacen sentirse a uno también y son motivos muy fuertes para trabajar de la mano con ellos Don Emanuel ¿el PUSC solo arregla caminos? No para nada si nos hemos enfocado mucho en la parte vial porque cuando hablamos de este tema y estamos hablando de uno de los mayores motores para poder reactivar todo ¿verdad? si hay caminos buenos sale la producción entra el comercio entran los servicios básicos entra el turismo y tantas cosas más ¿verdad? de la mano con los caminos pero a nivel de municipalidad hemos trabajado muchas áreas sensibles hemos trabajado fuerte la parte social tema de grupos de adulto mayor tema de grupos de mujeres apoyo a los emprendedores donde no se persiguen los emprendedores más se les apoya y se les dan las herramientas para poder contar con lo necesario pues para comercializar su producto y quizás algo muy sensible han sido por ejemplo las ferias de emprendedores que hemos realizado acá en el centro de la ciudad y pues también se ha promovido y que en diferentes cabeceras de distrito también lo logren hacer este también yo te podría decir que hemos trabajado fuerte la parte de la oficina agro tenemos una oficina agro municipal donde está para darle el apoyo a los productores ¿verdad? el apoyo el acompañamiento a los productores hemos llevado adelante lo que es el sello de identificación para que los productores vengan y tengan un sello que diga hecho en Pérez de León o producido en Pérez de León ¿verdad? y también para incentivar el consumo de este tipo de productos el tema de las huertas familiares que fue un proyecto muy bonito donde en los dos primeros años se vieron beneficiadas más de 1.350 personas y te puedo decir que en este momento tenemos una lista de mil familias más que buscan este tipo de beneficio hemos trabajado el tema laboral hemos trabajado el tema cultural y deportivo el tema artesanal entonces han habido muchas áreas más que como gobierno local hemos logrado llevar a cabo y hacer de una manera correcta entonces no somos solamente caminos no somos solamente caminos somos todo somos todo y hablábamos de la seguridad y hablábamos de otros temas importantes entonces pues como gobierno local hemos hecho gestiones correctas y parte de mi plan de gobierno es poder continuar aprovechando los recursos que ya hoy tenemos que nos han costado bastante han sido muchos años de trabajo para poder tener lo que hoy tenemos entonces continuar apoyándolo que lo que ha funcionado continúe y se pueda mejorar constantemente muy bien vamos a nuestra segunda pausa comercial ya retornamos con dos preguntas más de los ciudadanos generaleños y también hablaremos sobre la transparencia en la municipalidad de Pérez Celedón quédese con nosotros somos Ruta a la Alcaldía soñando en grande con Coopeagri Servicentro donde cada parada es una oportunidad para hacer realidad tus sueños gánate un Toyota Rise 2024 participar es muy simple compra combustible y podrías ser el afortunado ganador de un Toyota Rise 2024 hacer realidad tus sueños con Coopeagri Servicentro Somos un pueblo mirando al futuro Este 4 de febrero hagamos historia juntos en Pérez Celedón La esperanza se encuentra con el cambio Veracruz Barrantes alcaldesa una líder comprometida con el trabajo con una profunda sensibilidad social es tiempo de elegir la esperanza y abrazar el cambio Partido Liberación Nacional Somos un pueblo mirando al futuro Si necesita ayuda para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales recuerde que podrá solicitar plantilla braille plantilla antideslizante guía para firmar lupa cobertor de crayón fichas con instrucciones para votar y mampara móvil si lo prefiere puede votar públicamente ante los integrantes de la Junta Receptora de Votos o bien solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones Continuamos con más de Ruta a la Alcaldía vamos a escuchar dos consultas para que en esta parte final del programa desarrollemos este tema y también lo que les comentaba antes de la pausa la transparencia que tanto se ha hablado en los últimos días en la Municipalidad Generaleña vamos a escuchar otra consulta para don Emanuel Ceciliano mi nombre es Mario Navarro y yo le pregunto al próximo alcalde o alcaldesa que vaya a quedar que solución va a dar para los parquímetros en las calles de aquí de Pérez Ceredón porque la gente no viene aquí al centro porque no hay donde parquearse don Emanuel bien el tema de los parquímetros es un tema que se ha conversado mucho incluso a nivel de cámara de comercio y con los mismos comerciantes recordemos que incluso en algunos tiempos en algunos años en diciembre se eliminaba lo que era el pago o se eliminaba el pago del parquímetro verdad para apoyar al comerciante pero lo que sucedía es que el centro de San Isidro se nos convertía en un parqueo tiempo completo verdad entonces más bien en lugar de estar beneficiando el comerciante o las personas estamos generando una situación que ocasionaba un error digámoslo así con respecto al tema de parquímetros hemos conversado con una empresa que realiza este tipo de gestiones o de labores de una manera más ordenada y aquí lo que buscamos es poder llegar a un tema de una plataforma tecnológica donde donde la persona llegue y parque donde los espacios estén debidamente identificados donde exista sea una aplicación telefónica o demás y la persona pueda acceder porque muchas veces dicen es que me fui a buscar la boleta y no me pude encontrar la la boletita verdad este sistema lo que va a permitir es que en el momento que el vehículo se posiciona sobre la área ya se detectó que el vehículo está algunas veces dicen es que tenía cinco minutos de estar y me hicieron la boleta y no me dieron tiempo de ir a comprar la boleta bueno con este tipo de sistema podríamos eliminar esta situación quizás se le da el tiempo prudencial básicamente para que la persona pueda acceder a la plataforma y pueda hacer el uso o el servicio de la cantidad de tiempo establecido entonces pensamos que con este tipo de tecnología podríamos solucionar esta situación ahora estamos hablando de que ya tenemos cubierta una una gran área verdad aquí también hay que buscar el tema de parqueos necesitamos hacer uso de los parqueos que existen y quizás hasta puede ser que sea necesario contar con más parqueos a nivel de del centro o del casco o el casco urbano verdad este porque igual si pensamos en crecer más y más y más pues nos vamos a ir este extendiendo hacia los lados y de pronto ya la persona va a decir pero es que me quedo muy lejos pero yo creería que más la situación aquí lo que puede generar o lo que puede estar sucediendo es este control de que estoy mencionando entonces con esta nueva tecnología que estamos proponiendo traer podríamos solucionar eso y yo quizás una de las quejas que más he escuchado es que la gente dice es que me fui a conseguir la boleta y cuando llegué ya tenía el parque bueno con este sistema ya es un sistema que va a poder detectar el vehículo y se le va a dar ese tiempo prudencial para que haga la gestión o igual al poder accederlo de una forma tecnológica pues eso ahorita todo el mundo tiene algún teléfono inteligente ¿verdad? entonces eso nos va a generar un rendimiento adecuado y un resultado positivo para las personas que lo necesitan pero si se necesita este tema del ordenamiento vial muy bien vamos a la última consulta también de una vecina que tiene una pregunta para don Emanuel Ceciliano buenas mi nombre es Paula y mi pregunta es la siguiente ¿qué propuesta y solución contundente tienen para abrir oportunidades de empleo para los jóvenes que salen de la universidad y no encuentran trabajo? jóvenes que salen de la universidad con su título y no encuentran trabajo la propuesta excelente pregunta excelente pregunta y muchísimas gracias a Paula por hacerla y esto es un mensaje para toda la la juventud de nuestro cantón en la área social pienso trabajar fuertemente lo que son los jóvenes cuando hablamos de jóvenes hablamos de nuestro futuro e incluso en muchos casos ya nuestro presente y aquí parto de que los jóvenes necesitan ser tomados en cuenta a nivel de de nuestra sociedad los jóvenes tienen grandes ideas los jóvenes tienen grandes ideas y parte de mi forma de ver las cosas y de mi plan de gobierno es que a los jóvenes se les deben dar oportunidades y he sido insistente con las diferentes empresas e instituciones que a los jóvenes debemos darles oportunidades partiendo de que el joven viene sale de la escuela o sale del colegio o sale de la universidad o de ninguno de ellos porque tampoco es que todos han tenido la oportunidad o no quisieron irse por esa área llegan a buscar empleo lo primero que le piden es experiencia experiencia y ahí se terminó todo yo no nací con experiencia y por eso digo y soy insistente de que a las personas jóvenes debemos de darle oportunidades y cuando hablamos de oportunidades también por ejemplo uno de los call de las zonas francas que tenemos hoy es un call center donde logramos capacitar a muchas personas jóvenes principalmente que se capacitaron en temas de inglés y hoy están siendo parte de la oferta laboral de este call center y en su programa ¿cuál es la propuesta concreta Emanuel? Bueno la propuesta concreta es trabajar de la mano con las diferentes entes con las cámaras con las cooperativas empresa privada empresa pública ¿verdad? para fomentar lo que son las oportunidades a los jóvenes y también quiero trabajar en el rescate de la Casa de la Juventud Johan el rescate de la Casa de la Juventud no puede ser posible que la Casa de la Juventud un ente un órgano que durante muchos años dio tanto a las personas que quizás hoy sean los grandes líderes que tiene este cantón esté a puertas cerradas casi se quema y casi se embarga y los jóvenes en la calle y los jóvenes sin oportunidades cuando la Casa de la Juventud funcionaba se capacitaba a los jóvenes se ayudaba se le generaban oportunidades y hasta trabajo se generaba ¿verdad? entonces voy sobre el tema del rescate de la Casa de la Juventud y te lo digo ampliamente y si este resultado no se da de una manera rápida y eficaz todos los espacios que tenemos a nivel de municipalidad se van a disponer para los jóvenes yo creo firmemente en los jóvenes yo tengo en mi equipo de trabajo a muchos jóvenes que son personas que tienen grandes ideas que tienen grandes ideas aparte que los jóvenes son las personas que dentro de 20 años van a estar tomando las decisiones de nuestro cantón entonces hay una obligación también como personas como adultos como los que estamos ahorita tomando las riendas de este cantón en poder establecer todos los espacios y todas las necesidades suficientes Johan yo tengo un hijo de 15 años y ese hijo me dice papá y entonces si yo me voy para San José y me preparo ¿qué hago después? ¿me quedo trabajando en San José? ¿o me vengo para acá? ¿será que hay oportunidades? pues todo eso es parte del gran reto que tenemos que realizar y cuando yo hablo de darle oportunidades y brindarle las herramientas a las diferentes empresas que se quieran venir a posicionar a nuestro cantón estoy pensando en jóvenes y estoy pensando en toda esa población que va a necesitar trabajo pero principalmente son los jóvenes porque quizás ya usted con los años pues haya adquirido algún tipo de experiencia ha costado o de la manera que sea pero los jóvenes son los que están empezando los jóvenes son los que están arrancando y los jóvenes son nuestro futuro entonces hay un compromiso serio con los jóvenes y para los jóvenes de nuestro cantón sepan que Manuel Ceciliano después del 4 de febrero va a trabajar fuerte por el bienestar de ustedes Emanuel nos quedan 10 minutos para concretar varios temas importantes la transparencia en la municipalidad ¿es transparente la municipalidad de Pérez Celedón en este momento? Sí, claro la municipalidad de Pérez Celedón es transparente como municipalidad como personas que trabajamos en el ente público siempre estamos o no estamos exentos a que suceda alguna situación recordemos que como gobierno local cuando hay alguna situación al primero que se recurre es a la municipalidad ¿por qué? porque en la municipalidad es donde usted tramita una patente porque en la municipalidad es donde usted tramita un permiso municipal porque en la municipalidad es donde usted declara los terrenos y demás o sea somos el gobierno local por supuesto que tenemos que ver con todo tenemos que ver con todo entonces muchas veces se ha cuestionado y se ha dicho que la municipalidad ha tenido algún contacto inadecuado con alguna persona nosotros como servidores públicos estamos con toda la responsabilidad de atender al que venga y se nos sume ¿qué opina de las críticas que hacen otros partidos del tema transparencia? bueno yo lo que digo es que no son bien fundamentadas incluso hace unos días veía un video que salía y decía que estuvimos en otro debate me hicieron a mí una consulta y decía transparencia caso no sé qué caso no sé cuánto caso aquí caso allá vea don Johan cuando uno es servidor municipal está expuesto a constantes demandas a constantes denuncias a diferentes recursos de amparo yo que soy el encargado de gestión vea a mí me ponen un recurso de amparo porque el camino está malo y entonces ya usted va al juzgado y revisa y se vea tiene una causa judicial entonces puede ser que hayan muchas cosas puede ser que incluso se haya presentado alguna denuncia pero es parte quizás del sistema judicial que se debe respetar no hay sentencias no existen sentencias ahora ahí hay un caso concreto donde dicen que hubo una suspensión que hubo esto que hubo lo otro vea yo te digo una cosa si yo como alcalde tengo que ser suspendido por buscar la protección de los recursos o de los bienes de la municipalidad que me suspendan que fue lo que sucedió con el caso anterior porque ese caso ha estado sonando que fue lo que sucedió lo que sucedió fue que estábamos en tiempos de pandemia que no teníamos dinero ni siquiera para pagar la electricidad que tuvimos que buscar con los bancos que nos permitieran plazo para pagar los diferentes créditos ¿por qué? porque en la pandemia no había dinero no había dinero o sea la gente estaba o comía o pagaba impuestos municipales entonces era un tema de humanidad prácticamente somos parte de FEDEN SUR ¿verdad? los alcaldes del sur tomaron la decisión todos los alcaldes y los presidentes municipales tomaron la decisión de condonar las deudas de la municipalidad condonar las deudas de la municipalidad no condonarse las deudas propias no era que se estaban perdonando las deudas de ellos que decir ah fulano y tal o Emanuel Ceciliano que no pague las deudas no eran las deudas de la municipalidad los tributos de todos los municipios y entonces pues ahora resulta que viene y que se dice que no que eso no era potestad de ellos entonces se les presentó una sanción si me tienen que sancionar a mí por proteger los bienes de mi pueblo que me sancionen así lo digo y también uno pone la cara uno pone la cara solo que ahora en tiempos de elecciones municipales pues hay gente hay gente que se abusa o aprovecha porque quizás no tienen nada que ofrecer ¿verdad? o algo que decir distinto o son de esas personas que piensan que tratando de pisotearle la cabeza a los demás pueden avanzar y pueden surgir y utilizan esos métodos pero yo soy de las personas que soy de frente ya lo he dicho soy una persona con valores soy una persona que me enseñaron a trabajar y soy una persona que enfrenta uno puede cometer un error estamos expuestos estamos expuestos a cometer un error pero de eso a algo que ya sea algo debidamente premeditado hay una diferencia muy grande ¿verdad? y así en diferentes situaciones ahora viene una compañera o la esposa de un compañero que falleció que Dios goce porque era un gran amigo mío falleció en tiempo de COVID vienen y presentan a la municipalidad una demanda por 5 mil millones de colones porque entonces dice que él adquirió el COVID en la municipalidad vea Johan no hay nadie que tenga más más derecho de poder mencionarse con el tema que yo yo fui uno yo estuve en cuidados intensivos y no había aparecido nada yo me contagié de COVID y yo no tengo idea de dónde me contagié Johan y entonces ahora resulta que la pobre municipalidad es la que la que tiene que pagar los platos rojos porque la platos rotos perdón los platos rojos Dios se me fue rojo y azul los platos rojos rotos este por una situación de ese pues qué mal que sucedió pero y entonces ahora vienen los contrarios políticos dicen otra demanda para la municipalidad otra demanda para la municipalidad vea cuando uno sale de un puesto de este tipo puede salir con 80 demandas qué por qué no me arreglo la calle qué por esto qué por qué lo rey si uno no se quiere meter en este tipo de cosas pues mejor no participar verdad porque uno está expuesto y son derechos que tienen los seres humanos puede meter recursos de amparo puede lo que sea quizás lo que sucede es que las personas que andan con este tipo de comentarios son personas que no tienen ningún tipo de experiencia en lo que es el manejo de recursos públicos entonces pues es muy fácil venir y simplemente decir es que son unos corruptos es que son unos ladrones es que esto es que lo otro y tantas cosas que suceden Emanuel usted acaba de tocar el tema de los parquímetros pero nos ingresó una consulta desde Santa Elena vía telefónica de don Alexander Durán que dice que la boleta de multa es de casi 6 mil colones y que algunas personas por pagar la multa no les alcanza ni para tomarse un café que por qué no quita los parquímetros qué le dice usted bueno como decía anteriormente un saludo hacia Santa Elena estamos con un proyecto importante el problema es que el centro de San Isidro se convierte en un parqueo si no existen los parquímetros el centro de San Isidro se convierte en un parqueo que es más fácil si va a ir a hacer una gestión compra la boletica que cuesta poco más de 250 colones ¿verdad? pagó media hora le alcanzó para el fresquito y no hay ningún problema pero estamos buscando esta plataforma tecnológica que mencionaba que nos daría mejor agilidad principalmente mejor agilidad para poder hacer el uso de los recursos de una manera adecuada Don Emanuel le doy minuto 30 para que usted mire a la cámara y convenza a los generaleños y generaleñas por qué tienen que votar por usted el próximo domingo 4 de febrero corre su tiempo bien yo soy Emanuel Ceciliano tengo 37 años de edad tengo 17 años de ser parte de un equipo muy comprometido con el desarrollo comunal hemos buscado personas muy comprometidas y con mucha experiencia en el ámbito en el ámbito comunal principalmente tengo vasta experiencia en lo que es la gestión pública apuesto mucho por el conocimiento apuesto mucho por la continuidad que lo que ya hoy tenemos como municipalidad pues continúe adelante se le saquen los provechos si se debe hacer algún cambio pues se hace un cambio pero siempre todo en busca de la mejora la mejora constante la mejora continua que es tan importante soy una persona comprometida soy una persona de buenos valores me gusta mucho trabajar no soy una persona mentirosa no soy un ladrón este y soy una persona que le prometo al pueblo de Pérez de León trabajo trabajo y más trabajo esa ha sido mi promesa siempre constantemente pienso en todos los generaleños en todas las diferentes áreas del cantón tengo un compromiso muy grande y quiero ser ese alcalde que venga a ser un Pérez de León diferente por eso es que les pido con todo el respeto pues que este domingo 4 de febrero salgan primero a votar y segundo que sea por este equipo de trabajo rojo y azul en las tres papeletas don Emanuel le voy a dar unos conceptos si usted me dice una definición rápida correcto alcaldía gobierno local Pérez de León cantón don Jeffrey Montoya alcalde bueno empleo necesidad seguridad necesario transparencia adecuado Mario Sáenz músico doña Rosibel Ramos experiencia frente amplio interesante don Emanuel muchas gracias por habernos acompañado en esta en esta segunda edición de Ruta de Alcaldía estaremos pendientes por supuesto y la cobertura de TV Sur Pérez Celedón el próximo domingo 4 y conoceremos quien va a ser el nuevo alcalde o alcaldesa de nuestro cantón muchas gracias muchas gracias a todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en televisión y radio en ciento tres punto nueve FM mañana a las seis de la tarde los esperamos con otra edición de Ruta de Alcaldía en este camino final hacia las elecciones veinte veinticuatro escogiendo al nuevo alcalde o alcaldesa que tendrá Pérez Celedón que tengan una feliz noche de Ruta de Alcaldía y de Ruta de Alcaldía que tendrá en particular deloce son oce que el día